Reddit es un sitio web de comunidades sociales utilizado para compartir noticias donde los usuarios pueden añadir textos imágenes vídeos o enlaces externos los usuarios pueden votar a favor o en contra del contenido haciendo que aparezcan en las publicaciones destacadas su público es mayoritariamente de habla inglesa y la mayoría de la actividad se realiza en inglés aunque también hay contenido en español pero poco también es un sitio donde se pueden armar discusiones de diversos temas encontrarás de todo en esta página hasta de temas muy cuestionables dado que en un principio estaba orientada a ser una página de la libre expresión además que también es la cuna de muchos memes que existen en la actualidad es probable que cualquier meme popular existente en internet ya haya pasado por Reddit en algún momento así que en este vídeo vamos a ver algunos secretos de esta red social entre los subreddits más raros curiosidades hechos interesantes y comunidades algo turbias de esta página y como sé que a muchos les interesó saber del tema este vídeo está dedicado para la mayoría de gente que me lo pidió para esto se ha creado este iceberg espero y lo disfruten en este vídeo cubriremos todo lo relacionado con reddit trataré de ser lo más conciso posible en algunas partes porque encontraremos material realmente oscuro de esta página si tienes algún aporte o alguna experiencia en reddit siéntete libre en compartirlo en los comentarios si te gusta este tipo de contenido y quieres más vídeos como estos te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram en tiktok para los cortos del canal la meta es llegar a más de 100 mil suscriptores y lo lo que tienes aquí es que es un subreddit esto lo encontrarás en búsquedas en internet y la ubarra significa que es una cuenta de usuario cualquier enlace de reddit contiene estos prefijos no puedes cambiar tu enlace a r barra ya que sólo se usa para los subreddits si ya tienes tiempo en reddit sabrás muy bien de esto. Snow o Snoo, es la mascota de Reddit. Inicialmente fue creado como un dibujo, por Alexis Oanian, o, el usuario, Ugnotin, en Reddit, el ex presidente ejecutivo de la página. Se trata de un extraterrestre que viaja en el tiempo llamado Snow, el cual, no tiene género, ni color, además de no tener dedos. El propósito de Snow es descubrir y explorar la humanidad. Reddit introdujo la mascota en 2005 al mismo tiempo que la aplicación. Snow es muy popular en internet, con muchos fanarts del personaje. Hasta incluso puedes personalizar a tu propio Snow en la misma página. Reddit considerada una red social. Esto ha sido algo que ha sido muy discutido por muchos, obviamente Reddit no es muy comparable a otros sitios como Facebook, Twitter e Instagram. Wikipedia define las redes sociales como, la interacción social entre personas que, crean, comparten ideas en comunidades y redes virtuales. Lo que parece que Reddit encaja en esta categoría. Pero luego pasas a su siguiente definición. Un grupo de aplicaciones en internet que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos que permiten la creación e intercambio de contenido generado por el usuario. Reddit no es exactamente una colección de fotos tomadas por usuarios o una aplicación de mensajería instantánea. Reddit es un montón de cosas. Lo que uno lleva a preguntarse en qué categoría estaría Reddit. No se trata exactamente de un blog ni de una red social, ya que aquí se pone más énfasis en la comunidad que en el individuo, sería un híbrido entre estos últimos, como una especie de red social y blogs. Dig. Dig, es un sitio web principalmente sobre noticias de ciencia y tecnología. Combina marcadores sociales, y blogs, muy parecido a Reddit, además de que en un principio, fue la principal competencia de este. A pesar de que Dig, fuera creado antes de Reddit. Entonces, ¿qué pasó con Dig? ¿Por qué no es tan conocido actualmente si en un tiempo este fue tan popular como Reddit? El declive de Dig comenzó con la aparición de competidores como Twitter, Reddit y Facebook, y el botón me gusta de este último, el cual, fue un éxito instantáneo entre los propietarios de sitios. Una renovación completa del sitio se realizó en 2010 llamado Dig versión 4, el cual, alejó a los usuarios que no fueron consultados antes de que se eliminaran muchas características populares del sitio. Tanto fue el rechazo, que muchos usuarios inundaron la página principal con links redirigiendo a Reddit, su principal competidor, donde ocurrió una masiva migración de usuarios a Reddit. Desde entonces, Dig no pudo mantenerse al mismo ritmo que Reddit, haciendo que la popularidad de este decayera, mientras que Reddit crecía a pasos agigantados. Dig todavía sigue existiendo en la actualidad, aunque centrándose más en noticias de ciencia y tecnología. Imgur. Imgur es un sitio web para alojar imágenes en línea, fundado por Alan Schaaf en el 2009, como un regalo para la comunidad de Reddit. Imgur es un sitio donde la gente sube imágenes. Mucha gente enlaza imágenes de este sitio en Reddit. Así que si te preguntan de dónde sacan los memes, es posible que hayan salido de este sitio. Snew. Snew fue el primer nombre que tuvo Reddit al momento de su creación, es una abreviatura de la palabra en inglés, que hay de nuevo. Es la razón por la que Snow se llama así. Pero, para ese momento, el dominio ya había sido ocupado. Existieron diversos nombres potenciales para la página. Finalmente después de muchas ideas descartadas, se escogió Reddit como nombre final, aunque sufrió muchos cambios, el único que se mantuvo fue la mascota y el resto, es historia. Nivel 2. Alexis Ohanian. Alexis Ohanian, es el anteriormente mencionado Ugnotin, el ex presidente ejecutivo de la página de Reddit. Además, es una de las personas más odiadas entre la misma comunidad, debido a las malas decisiones, las cuales van en contra de la plataforma, y de los mismos usuarios, que ha hecho que se gane el odio de la comunidad de Reddit. Según testimonios, Alexis tuvo ciertos roces con la comunidad, debido a su propia arrogancia. Su ataque de infamia más reciente, sería cuando comentó en un hilo del subreddit drama, con un comentario algo sarcástico, los cuales tenían que ver con el apagón de Reddit, y con las diversas quejas de los usuarios. Y su respuesta fue, las palomitas de maíz son sabrosas, lo que implica que no está haciendo nada más que sentarse y observar la indignación de los usuarios con diversión. Básicamente, la gente lo interpretó como si él se riera y se burlara de la comunidad. No sorprende que la gente no se lo tomara bien. Básicamente hay mucho drama en torno a Alexis O'Hanian, y su relación con la comunidad de Reddit. Karma. El karma, es la recompensa que recibes cuando contribuyes con la comunidad y se basa en lo que otros usuarios opinan de ti. Si publicas contenido que aportan a la comunidad y otros lo valoran, recibes puntos a favor y generas confianza. También consigues karma por los comentarios en las publicaciones de otros. Subreddit Ban Video Games. Empezamos con los subreddits más raros y extraños que puedas encontrar en Reddit, en este caso, el subreddit llamado Ban Video Games. Este subreddit se trata de memes y publicaciones en contra de los videojuegos, generalmente creado para las personas que odian los videojuegos. En tono de burla, compartiendo memes. Bueno, más que nada un subreddit donde encontrarás hate, y shitposting del tema. Old.reddit.com. Es la página antigua de Reddit, con el antiguo diseño, y todavía funciona. Si alguna vez no te agrado el nuevo diseño, puedes intentar navegar con esta versión antigua. Minecraft Good, Fortnite Bad. Este es un meme que se volvió viral en Reddit, traducido sería, Minecraft Bueno, Fortnite Malo. La razón del meme es que Fortnite explotó en popularidad desde que salió y también tiene una audiencia muy amplia. Esto generalmente se ve como algo negativo en la comunidad de jugadores. Ha habido enormes cantidades de odio hacia Fortnite en debates y memes relacionados con juegos populares, y las comparaciones con Minecraft no se hicieron esperar, esto era para mostrar como los juegos para niños solían ser buenos. Con el tiempo, el grupo anti-Fortnite se hizo tan grande que comenzó un grupo opuesto, donde se hacían guerras de memes, para mostrar su molestia con constantes publicaciones anti-Fortnite. Y señalar que todas estas publicaciones bien podrían decir simplemente Fortnite malo. El resultado de esto son la cantidad de memes que surgieron a causa de esto. Subreddit Place. Place, fue un proyecto colaborativo y experimento social manejado por Reddit que empezó el 1 de abril de 2017. El proyecto trataba de un dibujo en línea de un millón de píxeles en el subreddit Place, donde los usuarios disponían de una paleta de 16 colores para modificar un solo píxel a la vez. Después de cada modificación, un temporizador se inicia con un tiempo de 5 a 20 minutos para indicar cuando el usuario puede modificar otro píxel. El experimento dio por finalizado por los administradores de Reddit en aproximadamente 72 horas después de su creación. Hasta ese momento, más de un millón de usuarios editaron el lienzo, colocando un total de aproximadamente 16 millones de píxeles. En el instante en que finalizó el proyecto hubo más de 90.000 usuarios que estuvieron observando y editando el lienzo. Se renueva el proyecto cada 5 años, aunque se llegó a repetir tan solo tras un año. En la página Place Atlas, se documentaron todos los proyectos que existieron, así como poder ver los dibujos que contiene cada píxel. Subreddit Simulator. Subreddit Simulator, como su nombre lo indica, es un subreddit simulado que tiene publicaciones automatizadas generadas por diferentes bots. La producción de los bots tardó tres años. Este subreddit genera publicaciones y comentarios aleatorios basados en el contenido de otros subreddits destacados. Estos bots seleccionan publicaciones de todo Reddit ya que cada bot está asignado a un subreddit específico. Los temas van desde shitposting, hasta la comida, pasando por los memes y la política mundial. Estos bots comentan las publicaciones de los demás, para animar las cosas rápidamente. Les recomiendo revisarlo, puede que te encuentres con algo realmente random. Subreddit, Cursed Comments. En este subreddit, encontrarás imágenes sin sentido. En la mayoría de casos, Cursed Images. Las Cursed Images son imágenes muy raras, que pueden ser imágenes perturbadoras, en forma de respuestas a comentarios. También imágenes en mala calidad pixeladas, en forma de shitposting. Muchas cosas raras hay aquí. Usuario, Jai Video Games. Este es uno de los usuarios más misteriosos que ha tenido Reddit, y que ha dado mucho de que hablar en la comunidad. En algún momento del 8 de septiembre de 2010, un usuario llamado Jai Video Games estaba activo en subreddits de juegos. Tenía una cantidad bastante alta de karma y en general era un usuario normal. Un día, en una publicación sobre mods de Oblivion, hizo un comentario sarcástico sobre el botón de desinstalación. Varios usuarios respondieron diciendo que el comentario realmente no tenía sentido y que la desinstalación funcionaba bien. Jai Video Games respondió con, Ubisoft se despide de Steamworks, adiós, siempre en DRM. Este comentario tenía mucho menos sentido, y confundió aún más a los usuarios que veían el comentario, pero Jai Video Games continuó haciendo la misma publicación 4000 veces, sí, con diferentes longitudes y formato, y algunos comentarios incluso incluían enlaces a imágenes turbias y una imagen de la frase garabateada sobre un fondo blanco. El hilo todavía está disponible para verlo, pero la cuenta de Jai Video Games ya no existe. Sus excesivos comentarios sin sentido provocaron que se prohibiera a su cuenta publicar o comentar. Eliminó su cuenta poco después. Si Jai Video Games hubiera sido un troll, definitivamente estaba demasiado dedicado a ello, pero al parecer, este no era el caso. Un redditor que usaba el nombre de usuario Solegix había estado fascinado durante mucho tiempo por el misterio de Jai Video Games, y porque el usuario hizo esa clase de comentarios. Se encargó de buscar en distintas publicaciones de Jai. Para su sorpresa, encontró lo que podría ser la clave para comprender a este usuario. Aparentemente, Jai había comentado frecuentemente en otro subreddit, llamado Cleanliness. En él, haría, como se podría suponer, publicaciones bastante crípticas. Escribía cosas como, magia. Necesito ayuda. No lo usaría con maldad. Además que según los comentarios, se descubrió que el usuario, no substance here, y, not sure how you are, serían el mismo Jai Video Games, en diferentes cuentas. Según estas evidencias, revelaron que Jai podría haber estado enfermo, e incluso. Tuvo pesadillas, para las cuales le recetaron calmantes fuertes. Claramente, Jai no era un troll. Siendo un misterio realmente lo que pasó con él. Aunque muchos aseguran, que es probable que debido a su ansiedad, sobrepasó la toma de calmantes, lo que provocó que, bueno, lo más probable, lo peor. O por el contrario, dejó las redes sociales, para recuperarse. Sinceramente, una historia algo turbia. Realmente no conocemos a todas las personas que hay detrás del internet. Nivel 3. We did it, reddit. We did it, reddit, traducido sería, lo hicimos reddit. Es una expresión irónica utilizada por los miembros del sitio social de noticias reddit, para atribuirse a un crédito indebido por su participación en la resolución de un evento importante, como una frase motivacional, especialmente, cuando la efectividad del esfuerzo colectivo era cuestionable. Aunque se desconoce el origen de la frase y algunos de sus primeras menciones se remontan a 2012, la frase se hizo ampliamente utilizada en el sitio después de que, se hizo una campaña de colaboración colectiva para identificar a los sospechosos detrás de los hechos en Boston, en el año 2013, el cual se centró por error a Sunil Tripathi, una estudiante universitaria estadounidense. Pronto, los redditors comenzaron a felicitarse a sí mismos usando la frase. Aunque rápidamente se convirtió en algo irónico, ya que, luego se supo de que la estudiante nada tuvo que ver con el hecho. 9, 5 9, 5 o 5, 9, son subredits dedicados al 5 de septiembre de 2020. La gente decía que ese día, sería el fin del mundo. Esto tiene que ver con el Happy Valley Dream Survey, unos misteriosos anuncios que se avistaron por primera vez en Oregon, Estados Unidos, el cual, era una encuesta acerca de los extraños sueños que están teniendo últimamente las personas, en donde te daban un número de teléfono al cual contactar, contándole los sueños que has tenido. Pero al mandar un mensaje de texto al número, no se recibía respuesta alguna luego de días, una de esas respuestas fue la fecha extraña del 5 de septiembre de 2020. Muchos teorizaban que algo tenía que ver con una fecha terrorífica. ¿Cómo es de esperar? No pasó nada, y en la actualidad se ha vuelto un meme en la comunidad de Reddit. 18 de julio de 2002. Aunque Reddit se creó en 2005, al colocar Reddit.com en la página Wayback Machine, la captura de pantalla más antigua de la página es del 18 de julio de 2002. Curioso. Subreddit, A858. A858 es un subreddit misterioso creado en 2011 que publica secuencias hexadecimales extrañas varias veces al día. Es uno de los misterios de internet que hasta ahora no tiene respuesta. El misterio se vuelve más extraño después de que el usuario detrás del misterioso código comienza a brindar pequeños fragmentos de información sobre el proyecto, a través de un código fuertemente cifrado. El misterio de la 858 ha existido durante más de 10 años, y el verdadero significado aún está oculto. La criptografía generada por números, aparentemente es muy difícil de resolver. Diferentes usuarios de Reddit solicitaron más información y preguntaron. ¿Estas cadenas de números aparentemente aleatorias se correlacionan con algo? ¿Hay algún gran chiste que nos estamos perdiendo? No hubo respuesta, pero muchas personas comenzaron a preguntarse lo mismo, y pronto se creó un subreddit hermano, llamado Solving-AbajoA858. Con el motivo de descifrar este enorme código secreto. El subreddit estaba formado por un grupo dedicado de estudiantes de informática, criptógrafos aficionados y entusiastas motivados que trabajaban juntos para descifrar el código. Al principio, el creador mantuvo el subreddit en privado, y solo se permitió la entrada a aquellos que demostraron ser dignos, pero finalmente se abrió al público. Hoy en día solo se han descodificado unas pocas de las miles de publicaciones de A858, pero ellas mismas tienden a ser críticas, como que hace referencia a un extracto del libro Acciones y Pasiones de Max Lerner, y la imagen de Stonehenge, un monumento megalítico tipo Cromlech. Creado como un lugar de culto ubicado en el Reino Unido. El creador del subreddit permaneció prácticamente en silencio hasta agosto de 2015, cuando apareció una cuenta en el subreddit hermano de Solving-A858 que, después de descifrar el código apropiado, permitía a los usuarios hacer preguntas. Aún así, las respuestas fueron crípticas, como por ejemplo, no podemos revelar el propósito. A858 finalizará cuando el propósito sea revelado. Luego, el 29 de marzo, después de haber sido privado durante algún tiempo, A858 de repente publicó. El proyecto A858 ha concluido. Puede darse de baja. Aunque muchos todavía piensan que el proyecto no ha terminado. Solo espero que el A858 tenga realmente un propósito, escribe un usuario. No me importa especialmente si es bueno. Pintingui. Pintingui, traducido como, chico pintando. Es una imagen creada en Reddit en el año 2020, donde había un chico que se pintaba a sí mismo, y luego otra imagen pintándose a sí mismo, que se pintaba a sí mismo, y otra, otra, otra. La imagen se volvió viral en Reddit, que muchos intentaron recrearlo. Subreddit, Weircore. El Subreddit Weircore, es donde publican imágenes con una estética surrealista, centrada en fotografías o imágenes visuales amateurs o de baja calidad, que han sido editadas para transmitir confusión a los usuarios, o desorientación. Visualmente, está influenciado por la apariencia general de las imágenes compartidas en una época del internet más primitivo, aproximadamente desde finales de los noventas, hasta mediados de los 2000. La edición amateur, los gráficos digitales primitivos, la fotografía de baja fidelidad y la compresión de imágenes, son algunos de los elementos más comunes que se encuentran en este Subreddit, que de alguna u otra manera generan nostalgia por alguna razón. Aaron Swartz Aaron Swartz fue un prodigio de la programación informática. Estuvo involucrado en el desarrollo del formato de fuente web RSS, el formato de publicación Markdown, y la organización Creative Commons, y tuvo que ver con el desarrollo del sitio web de marcadores sociales Reddit. Además de ser un activista que desempeñó un papel decisivo en la campaña por una internet libre que propuso usar la tecnología para luchar contra las injusticias sociales, empresariales y políticas de su tiempo. Swartz también fue uno de los primeros arquitectos de Creative Commons y uno de los desarrolladores de la Open Library de los archivos de internet, una base de datos de libros gratuita y una biblioteca digital abierta al público. Por estas acciones fue perseguido por las agencias gubernamentales y las corporaciones estadounidenses. Y en 2013, cuando tenía 26 años, Swartz se sintió acorralado, y entonces cometió, bueno, esa palabrita que Youtube no quiere que diga, pero la estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, su legado se mantiene, como una manera de pensar sobre los usos alternativos de la tecnología y de internet. Y es considerado como el mártir del internet libre. Grumpy Cat. Grumpy Cat, cuyo nombre real era Tardarsos, era una gatita que tenía unos particulares rasgos faciales, que la llevaron a convertirse en una celebridad en internet. La popularidad de Grumpy Cat se originó a partir de una foto colgada en la web de Reddit, por el hermano de la dueña, el 22 de septiembre de 2012. Tras la publicación, los usuarios de la plataforma reaccionaron subiendo gran cantidad de variaciones del gato, usando Photoshop. En la página de InGur, la imagen alcanzó un millón trescientos mil visitas en sus primeras cuarenta y horas. El mismo día, los dueños del pequeño animal publicaron videoclips de Grumpy Cat en Youtube, luego que se deslizar a la posibilidad de que la foto original había sido editada varias veces. Pero esto no quedó ahí, tanto fue el éxito de Grumpy Cat, que incluso, se publicó el libro oficial Grumpy Cat, el 23 de julio de 2013, por Chronicle Books, el cual está disponible en formato impreso y digital. La gata se convirtió en todo un fenómeno que inspiró grandes proyectos de arte, perfumes, zapatos, cómics e incluso un café grumpucsino. Además, llegó a ser portavoz oficial de Friskies. La famosa comida para gatos. No solo eso, incluso apareció en portadas de publicaciones importantes como Dowell Street y en la portada de la edición del 7 de octubre de 2013, del New York Magazine. Pero lamentablemente, esta historia no tuvo un final feliz, debido a la pérdida de Grumpy Cat a los 7 años de edad, mediante un comunicado, confirmaron sus dueños mediante Twitter. Estamos inimaginablemente desconsolados al anunciar la pérdida de nuestra amada Grumpy Cat, a pesar de la atención de los mejores profesionales, así como de su muy querida familia. Publicado en la mañana del martes 14 de mayo del 2019. Tras conocer su partida, miles de personas publicaron mensajes en las redes sociales en la que resaltaban el rostro fruncido de la gatita, considerando la Grumpy Cat, como uno de los mejores momentos que han vivido en internet. Nivel 4 Viajeros del tiempo en Reddit En Asreddit, existen diferentes publicaciones donde usuarios aseguran ser viajeros del tiempo, unos vienen del año 3000, otros del 2050, o incluso, 100 años en el futuro, diferentes historias contadas por muchos usuarios. Aunque la mayoría de estos son troll, y muchos usuarios les hacen preguntas a estos supuestos viajeros del tiempo para intentar sacarles una que otra información. Esto se ha vuelto en una especie de meme, en la comunidad de Reddit. Rick Astley fue ricroleado. Rick Astley fue ricroleado, fue una publicación con Masu Boats del año 2020. Donde el mismísimo, Rick Astley, cantante de la infame canción, Never Gonna Give You Up, la que muchos usan para hacer el famoso ricroll, sería ricroleado por su propia canción. El ricroll, es una broma de internet que hace referencia al cantante Rick Astley, consiste en un enlace trampa disfrazado como algo de interés, para que el usuario haga clic en él, pero este lo redirige hacia el vídeo musical de Rick Astley llamado, Never Gonna Give You Up. La publicación en sí no tiene nada de especial, es una foto antigua de Rick andando en bicicleta. Encontré algunos recuerdos divertidos durante el confinamiento. Esto es de mi primera gira en el 89, detrás del escenario en Las Vegas, publicaba el mismísimo Rick. La verdadera razón por la que esta publicación fue tan popular, fue por un comentario de un inteligente redditor, con el nombre de usuario de, Tamaleable Doc. Respondió a la publicación con una brillante broma diseñado para ricrolear al propio Rick Astley. Que decía lo siguiente, creo que podría llorar. En realidad eres tú, te conocí en un evento detrás del escenario cuando tenía 12 años. En serio, soy un gran admirador. Te he visto en concierto 5 veces, con un enlace en la cual si haces clic, exacto, ricroal. Subreddit, a www.tf. En este subreddit encontrarás imágenes que te hacen decir, WTF? O imágenes tiernas sin sentido alguno, pero que esconden un doble sentido detrás de ellas. Removeredit.com. Un sitio donde puedes encontrar publicaciones o comentarios eliminados de Reddit, aunque en la actualidad, el sitio está descontinuado. Subreddit, Software Gore. Un subreddit dedicado a mostrar errores de software, algunos son realmente turbios de ver, como virus y uno que otro bug informático. Usuario, u Condor Salesman. Este es uno de los usuarios más cuestionables en la comunidad de Reddit, ya que, Condor Salesman, tenía mucha curiosidad de saber que hay más allá después de la vida, sí, ya que en sus publicaciones daba a entender, que él quería hacerse esa palabrita que Youtube no quiere que diga, pero que ya lo están viendo en pantalla, sí, él no pasaba por un buen momento. Su relato es algo largo, pero en resumen, eran sus últimas palabras luego de que Condor Salesman, haría lo inimaginable. Unas palabras de despedida para una persona que en toda su vida, no lo ha pasado bien. Muchos usuarios se preguntaron que fue de él, ya que tiempo después, su cuenta fue desactivada misteriosamente. The Drowning Street Memo. The Drowning Street Memo, fue el primer post en Reddit, publicado por Alexis O'Hanian, Ucnotin para Reddit, con más de 18 años de su publicación. Como curiosidad, si uno ve en la barra URL de la publicación, Diracoment número 87, mucho se especula si realmente hubieron post más antiguos que este. Ya que para ser el primer post, debieron haber 86 anteriores a este, ¿cuáles habrán sido los primeros anteriores 86 post supuestamente perdidos de Reddit? Quizás nunca lo sabremos. Nivel 5. Entities. Entities, se trata de una RG, historia de realidad alterna, que comenzó en una MA, llamado Pregúntame lo que sea, que presenta un montón de publicaciones sobre cuentas nuevas que hablan de ser poseídos por animales mágicos y apoderarse del mundo, o algo así. Las publicaciones en cuestión están perdidas y no se sabe mucho sobre el tema. Usuario, 9moder9hors9ice9. El 21 de abril de 2016, el usuario, 9moder9hors9ice9, comenzó a publicar comentarios en hilos aleatorios en todo Reddit, narrando una historia de terror en diferentes partes. Cuando se leyeron en orden, comenzaron a formar una historia coherente y surrealista. A medida que pasó el tiempo, los comentarios comenzaron a ampliarse, discutiendo muchas tramas diferentes, desde temas polémicos, hasta habla de una futura Atlanta, cada una de las cuales abarcaba espacio y tiempo. Tiene muchos elementos de las obras de Lovecraft y Cronenberg, con un toque general de ciencia ficción y terror. La historia fue reconocida en sitios como El Guardián, una de las historias más turbias de internet. Usuario, Wordless319. Un usuario llamado Wordless319 recibió bastante tracción en numerosos subreddits, entre las personas que se dedican al subreddit Morbid Questions, definitivamente es un individuo muy conocido. Wordless319 tiene el historial de publicaciones más inquietantes de todos los casos que he cubierto o visto hasta ahora. Es tan desconcertante, que me resultó muy difícil continuar con esta investigación durante períodos de tiempo más largos. Pero en resumen, el usuario se... para supuestamente ser salvado por Dios, y frenar un conflicto con Norcorea. Ustedes pensaran que este usuario estaba loco ¿verdad? Así que muchos de los comentarios no le creían sus publicaciones, así que muchos les pedían fotos para ver si era cierto lo que decía de él. Ya saben, eso. Para el desfortunio, las fotos sí eran reales. La comunidad seguía sus publicaciones, y muchos rogaban que pare con eso, porque ya era algo muy turbio. Hasta que un 7 de octubre, Wordless319 hizo su última publicación, subiendo una imagen de su perro, desde entonces, nunca más se supo de él. Un propósito, algo, absurdo. Pero ya saben, en Reddit no falta el usuario que publica cosas turbias en la página. Crybaby Lane. Crybaby Lane, les sonara de algo, ya que es un Lost Media hablado en el iceberg de Nickelodeon. Fue una película cómica de terror infantil producida por Nickelodeon, basada en la serie, Le Temes a la Oscuridad. Fue estrenada y emitida una sola vez el 28 de octubre del 2000. Después del estreno, empezaría una discusión en la que varios padres se quejaron al canal, debido a tono oscuro de la película. Nickelodeon decidió no transmitirla de nuevo y fingir que ésta nunca había existido, considerándose Lost Media por mucho tiempo. Crybaby Lane fue considerada una leyenda urbana en foros, a finales de la década del 2000 y principios del 2010, pues, solo se tenía una imagen existente del mismo. No fue hasta el 2011, cuando la película fue recuperada en Reddit, por una usuaria llamada Firesalat Peach, comentando que tenía un VHS con la película grabada en la noche del estreno. Coincidentemente, casi al mismo tiempo, Nickelodeon anunció que se retransmitiría en el bloque, LinkedIn, el 31 de octubre del 2011, publicitándola como el secreto más oscuro de Nickelodeon. Actualmente está disponible en YouTube y en las retransmisiones en Nickelodeon, pero únicamente en inglés, ya que nunca se dobló a otro idioma. Pop Knife. Se trata de un copypasta creado en Reddit, el copypasta es un término que se refiere a bloques de texto que se copian y pegan ampliamente en internet, por lo general, se utilizan en foros de mensajes, incluidos sitios como Reddit. Iré al grano con esto porque puede que sea algo incómodo, el post se trata de una persona de cómo tiene que cortar sus deposiciones porque es muy grande, todo, para que pasen por el inodoro. Muy surreal. Usuario, Kaamip. Kaamip se trata de un usuario muy peculiar en Reddit, dado que hacía publicaciones bastante turbias. ¡Qué novedad! Sí, en Reddit no faltan usuarios dementes que publican cosas inimaginablemente raras. Como algunas de las que muestro, obviamente este tipo estaba mal de la cabeza. Exacto, el usuario no es nada más que, así es, sé que es lo que estás pensando. Esto ocurrió en el subreddit de Asreddit. Un usuario llamado Romar1se, realizó una pregunta en el subreddit. ¿Qué es lo más espeluznante que les ha pasado? Es cuando el usuario, Bimbon1234, hace un relato sobre The Whistler. Una historia espeluznante, sobre haber escuchado silbidos cuando era niño, y luego nuevamente 10 años después en un lugar completamente diferente ya adulto, el usuario vuelve a escuchar el mismo silbido, en una canoa con su novia mientras se acerca una tormenta. Esta vez, el usuario mostró alguna evidencia en vídeo. Muchos de la página decían que era el sonido de un pájaro, aunque algunos desmencían esto, ya que no reconocían que sea algún sonido conocido que emite algún animal. El post se hizo infame en la comunidad de Reddit, que hasta ahora es un misterio de que producía ese sonido. Eric Anani. Eric Anani, son dos usuarios de Reddit que se conocieron en una misma publicación, mediante el transcurso de durante unos dos o tres años. Los cuales eran muy cercanos, desarrollaron una amistad en línea profundamente cercana que culminó en varios hilos que constaron de más de 20.000 mensajes. Annie, la cual se llamaba Another Little Peace, se llevaba muy bien con Eric, hay quienes los consideraban un romance platónico en la plataforma. Por alguna razón, Annie se despidió de Eric en su último post, diciendo que ella se despediría de todo y de todos. Esas fueron las últimas palabras de Annie en Reddit. ¿Cómo es de esperar, Eric, no lo tomó esto bien, así que Eric continuó haciendo publicaciones sobre el mismo post, con la esperanza de que algún día, Annie pueda regresar a Reddit. Reddit. Esto eventualmente culminó en unos comentarios finales, que tenía varias palabras de Eric, que sonaban como si fuera a terminar con todo. La historia de su relación es relativamente difícil de seguir debido a la gran cantidad de publicaciones que hay, pero básicamente, muchos se preguntan qué le pasó a Eric. ¿Es todo esto real? ¿Estará vivo todavía? Parte de la publicación final fue eliminada, pero las personas en los comentarios respondían con mensajes como Rip, Descansa en Paz, etc. ¿Qué les habrá pasado a Eric y Annie? Quedará como uno de los más tantos misterios de Reddit. Nivel 6. Final. Usuario. Daryl Pratt. Había un usuario en Reddit, llamado Daryl Pratt, que estaba literalmente obsesionado con una celebridad poco conocida de internet, que trabajaba en IGN llamada, Alana Pierce. Muchas personas lo calificaron de simp, y ser un gran canalla, incluso notificaron a IGN y a los agentes sobre él. El caso es que el usuario hacía publicaciones bastante sugestivas de lo que pensaba hacer. Sobre todo en el subreddit relationship, con un post diciendo que necesitaba ayuda con una chica de 26 que le gustaba. Diciendo que estaba desesperado por ella. Los comentarios le decían cosas como, déjalo así, no sigas con esto, y que pare con esta tontería. Sus publicaciones y su historial de comentarios, eran una locura. Sus últimos comentarios fueron sobre. No ha publicado desde entonces. Por su parte, Alana Pierce terminó subiendo un video del tema un año después, donde contaba cómo ocurrieron los hechos. Aunque el usuario desapareció misteriosamente tiempo después. Late night recordings. En 2014, una mujer estaba usando una aplicación de grabación de sueño que se suponía, que ayudaría a dormir mejor por la noche. Supuestamente la aplicación se llamaba, Sleep As Android, esta aplicación registra los sonidos que haces mientras duermes, y otros sonidos en la habitación. En la historia, se habla de una mujer que escuchó una voz desconocida mientras dormía, una que definitivamente no era ella, sino que parecía ser una voz desconocida que al parecer era de un hombre durmiendo con ella. Algo muy turbio considerando que hay pruebas del sonido que grabó esa noche. Algunos llegaron a desmentir estas grabaciones diciendo que es montaje, pero no hay una prueba coherente que corrobore eso. Usuario Carl H. El 25 de septiembre de 2009, un usuario de Reddit llamado Carl H inició un subreddit llamado Carl Programming. En este subreddit, Carl Erold solía ofrecer lecciones de programación gratuitas desde niveles básicos hasta avanzados. Su subreddit empezó a tener cierta atracción. Poco después de que su subreddit tenga mucha popularidad, comenzó un blog llamado Computers y en seforevergione.com, donde escribía regularmente sobre programación y otros proyectos relacionados con la informática. También inició su canal de YouTube, donde creaba vídeos sobre programación. Su canal de YouTube fue de gran ayuda para los nuevos programadores y obtuvo alrededor de 34.000 suscriptores. Los espectadores a menudo agradecieron a Carl en Reddit, de cómo cambió sus vidas y cómo pudieron entender la programación. Carl fue extremadamente activo en Reddit, y siempre ayudó a todos. Parece una de esas historias en la que nada podría salir mal, ¿verdad? Pero el tema toma un giro extraño en noviembre de 2013. Carl desapareció por completo. Su canal de YouTube, su sitio web y Reddit estaban inactivos mientras sus seguidores estaban esperándolo. Después de un tiempo, todos empezaron a suponer que podría estar enfermo o simplemente tomando un descanso de internet. Los días se convirtieron en semanas. Pero tiempo después, agentes investigaron casos de... en Alabama, Estados Unidos, siendo que Carl, era parte de ello, e incluso su propio hijo también. De eso, al final, fue atrapado junto a su pareja y no se supo más del caso. Como una persona a la que muchos consideraban un ejemplo a seguir, terminó teniendo un lado muy oscuro, que nadie se dio cuenta. Nickelodeon Hamster Wheel. Existieron testimonios en Reddit, de algunas personas, de haber visto una rara película de televisión en Nickelodeon. En resumen, se trataba de un programa que era en blanco y negro, y se podían ver personas, corriendo en ruedas de hamster, se argumentaba que parecían ser zombies robóticos, sin ropa, por la mirada fría que tenían. Según la historia, se dice que el usuario cambió de canal de lo asustado que estaba, y cuando volvió a ver Nickelodeon, se encontró en medio de un capítulo de Bob Esponja. Ahora, de esto no hay pruebas, aunque varias personas argumentaban que eso les sonaba familiar de alguna manera. La historia terminaba diciendo que es posible que haya sido una rara interferencia a la señal de Nickelodeon, aunque de esto no hay pruebas suficientes. Y hasta ahora es un misterio si realmente pasó eso, o solo es una de las tantas historias turbias de la comunidad de Reddit. Subreddit, Jailbait. Entre los subreddits más raros de internet, Jailbait se lleva el puesto de los subreddits más controvertidos que ha existido. Ya que la lista es muy larga, habiendo decenas de subreddits eliminados de la comunidad de Reddit. Todos ampliamente conocidos y preservando su existencia en diversas wikis. Pero volviendo a Jailbait. Era un subreddit donde se podían encontrar imágenes de... de personas que no parecían serlo, tanto así que rozaba a lo... Si así es, el subreddit fue cerrado después de un seguimiento de Anderson Cooper, en CNN en el 2012, apareciendo en las noticias, e incluso algunos trolls del subreddit fueron expuestos en CNN. Sinceramente hay muchos que usan la libertad de expresión para sus más bajos instintos, lo cual eso no está bien. Jailbait fue considerado como uno de los primeros subreddits que pasaron la línea de lo inadecuado. Posteriormente los administradores de Reddit, cerraron el foro Jailbait el 11 de octubre de 2011. Y ejercieron más control en futuros subreddits. La libertad de expresión es buena, pero hay que tener un límite para todo. Espero les haya gustado este iceberg, recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios, todavía vienen más, así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas. Hora de los saludos, saludos para. Ravid BW3BM, Moxito Gameplays, Ruler Quau, y Crash Bandicoot 3055. Si quieres que te salude comenta algo respecto al video, estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos. También no se olviden de visitar mi otro canal, y mi página de Facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis videos. Todo estará en la descripción. En fin esto es todo por el video, cuídense, chao.